Muy buenas noches, bienvenidos a esto que se ha convertido, a ver, en el ritual de las redes sociales. Las conversaciones que llevamos adelante aquí terminan siendo obviamente bastante interesantes porque tocamos temas que son de conocimiento general y que muchas veces surgen muchas dudas, ¿no es cierto? Por eso es que hoy te queremos invitar a una nueva transmisión de esto que hemos dado por llamar Rincón Apologético. ¿Y desde dónde estamos? A ver, te queremos saludar desde la tierra que vio nacer el bastón para ciegos. ¿Viste el bastón con el que andan los ciegos, ese bastón blanco? Bueno, fue creado en esta tierra. A ver, la tierra que vio nacer las milanesas napolitanas. ¿Cuántos de ustedes no habrán comido una milanesa napolitana? Impresionante, esa milanesa así con todo, con queso, con eso que lleva la pizza arriba. Riquísimo. A la tierra que vio nacer los dibujos animados, los cartoons, los cartoons nacieron aquí. La tierra que vio nacer la jeringa descartable. Vieron cuando te extraen sangre de que eso luego se tira por una cuestión de salud, ¿no es cierto? De higiene y demás. Bueno, la jeringa descartable también aquí en la maravillosa tierra argentina con una conexión, una conexión a través de las redes sociales e internet con un amigo, ya alguien que yo considero parte de la casa, con Carlos Rodríguez. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido nuevamente. Bien, te le bendiga a todos y usted bendiga a ti, Santiago. Santiago, encantado una vez más de estar aquí convirtiendo en este espacio sobre temas muy importantes, como tú bien decías, temas actuales, mucho controversiales y mucho de importancia para la vida intelectual, la vida práctica, la vida emocional del creyente. Así que Dios me llante, esperamos en esta, por ejemplo, aquí de esta tarde, no sé ya de dónde me esté viendo qué horas serán, pero aquí de esta tarde, apenas son las 6 y 32 de la tarde y desde aquí de la República Dominicana, esperamos aportar mucho a este tema y que sea de bendición para todos nosotros. Gracias, Carlos. Siempre tu visita y tus charlas acá siempre son de bendición, sinceramente. Y agradezco mucho en primera instancia tu amistad y también agradezco mucho siempre la disposición que tenés para que podamos conversar cosas que son muy interesantes, ¿no es cierto? Por eso, a vos que estás del otro lado también te quiero invitar a que te puedas sumar a esta conversación. Como bien dice el título de aquí abajo, a ver cuándo voy a aprender, es de este lado. El título dice Isaías 17 y Siria. Bueno, a ver, de todos los acontecimientos que han ocurrido estos últimos días con respecto a los ataques, ¿no es cierto? Que ha sufrido la nación siria por causa de lo que se denominan los aliados, ¿no es cierto? Que son este grupo, esta alianza que formó Estados Unidos con Inglaterra y Francia. Pero muchas veces cuando Siria es atacado y demás, se hace referencia a la famosa profecía de Isaías 17. De hecho, a mí me resulta por demás atractivo porque en las redes sociales, que es donde más estamos, siempre aparece la misma imagen, ¿no? Una imagen de una biblia de Isaías 17 con un cálculo que debe ser una mano de mujer por la uña que está señalando ahí como haciendo énfasis. Esa imagen se ha viralizado primero. Si alguien conoce quién es la dueña de esa uña, díganle que se la cuida muy bien. Porque la verdad que está muy bien cuidada la uña. Pero se ha hecho muy conocida, Carlos se ríe. Se ha hecho muy conocida. Y la verdad es que, bueno, también hemos visto que hay muchas opiniones desencontradas. Hay opiniones desencontradas dentro del ámbito cristiano donde algunos consideran que es correcto que Dios acabe con todo Siria. Ahora, hay otros que también consideran que no, de que es una lectura errónea la que se está haciendo de ese pasaje. Porque claramente el Dios que nosotros predicamos no actuaría de esta manera, ¿no es cierto? Entonces, como que se arman muchos debates en internet y lo que nosotros queremos hacer es poner el tema sobre la mesa. Que nosotros podamos charlar junto con Carlos, como así también con cada uno de ustedes. Por eso es que habilitamos las líneas, diría un conocido programa de televisión. Pero en este caso nosotros habilitamos los comentarios para que ustedes puedan hacer referencia a cuál es su punto de vista con respecto a Siria. Y a particularmente este pasaje, ¿no es cierto? ¿Cuál es su lectura? ¿Por qué consideran de que la postura que han tomado es cierta y demás? Y lo que vamos a hacer es tratar de desmenuzar el tema. Ya sea desde un ámbito, creo yo, haciendo una correcta exégesis. Como así también analizando un poco la historia, ¿no es cierto? Analizando un poco la historia porque decía un viejo sabio, decía, para poder conocer y entender correctamente el presente, la actualidad en la que vivimos, debemos de analizar la historia de la cual nosotros procedemos. Por eso es que es muy bueno poder tener este tipo de conversaciones. Carlos, primero, a ver, para la gente que no te conoce, vos tenés un ministerio en apologética que estás desarrollando en las redes sociales. Decinos cómo se llama, por favor, y la gente cómo te puede contactar. Bueno, bien, sí. En las redes sociales me pueden contactar en la página que lleva como nombre el ministerio, el poder de sus palabras. O sea, de las cosas que Dios nos ha permitido hacer, está el quehacer de la apologética. Y tenemos varios años en este casel, en esta tarea, gracias a Dios y a lo que nos ha permitido nuestras vidas. A tal punto que no solamente hemos estado influenciando en las redes, sino que también hemos tenido la oportunidad de participar en debates, en programas nacionales y en eventos académicos. Hemos tenido la oportunidad de participar en debates y defender la fe de una forma racional para que la cultura actual, una cultura que se crea o se dice postmoderna, entienda que verdaderamente Cristo resucitó de los muertos antes del día y que, como dice su palabra recientemente, él volverá por cada uno de nosotros. Así es, así es. Así que, en este momento, lo que estoy haciendo yo es etiquetar en la publicación, en lo que es la descripción de esta transmisión, a el perfil personal de Carlos y así también lo que es su página, ¿no es cierto? Su página ministerial que también, como bien sabemos, tiene una clara inclinación hacia lo que es una tarea apologética. Así que, Carlos, seguramente todos los mensajes que te manden, vos siempre estás dispuesto a poder contestar. ¿Cómo así también tenés un blog personal, si yo no me equivoco? De hecho, de esa manera llegamos a conocernos. Claro, sí, tengo un blog personal. A final de este mes tengo la, vamos a decir, el objetivo, la misión, de hacerlo ya una página web, o sea, de comprar el dominio y todo lo que tiene que ver con el hosting, para hacer una página web. Pero estamos también publicando desde el blog personal. Ahora mismo no estamos publicando nada nuevo porque queremos hacer el lanzamiento con todo esto junto, pero se vienen muchos temas interesantes y mayormente los temas que he compartido hasta ahora han sido sobre el ateísmo y la moral. Genial. Sí, de hecho, siempre lo digo y no me canso de repetirlo sinceramente. Cuando no sabía y me aquietaba, me interesaba el tema de la moral, al lugar en donde yo corría era el blog de Carlos porque era, conociendo ya tantos, pero era uno de los que mejores describían, ¿no es cierto? O que yo podía quizás entender el tema moral. Así que la verdad que se los recomiendo, sinceramente se los recomiendo. Volviendo a esto, acabo de hacer las etiquetas. Así que envíale una solicitud de amistad a Carlos o dale un like a su espacio personal para que puedas estar tanto recibiendo la actualidad del trabajo que él desarrolla en las redes sociales, como así también puedas vos dar una mano, ¿no es cierto?, con respecto a la difusión del material que él trabaja. Carlos, a ver, ¿cómo fue tu encuentro, no es cierto?, con esta famosa imagen de esa señora que está apuntando el texto de Isaías 17 haciendo referencia a claramente el ataque que está recibiendo por parte de los aliados, ¿no es cierto?, de este país. Bueno, fíjate, yo me he encontrado muchas veces en el muro, tengo muchas personas en el Facebook que, así como tú has hecho la mención, el anuncio, me agregan, tal vez porque me vienen a algún sitio o referencias por otra persona, me agregan, y muchos de ellos han compartido esta imagen, muchos preguntando, muchos cuestionando, y algunos de ellos apoyando la intención del autor de la imagen, que dice que no se puede orar por un pueblo que Dios juró, o sea, juró destruir. Entonces, yo veía todas estas imágenes, sabía que el tema estaba un poco picante y caliente, no me involucraba mucho porque lo veía algo tan superficial, y algo tan, o sea, como que no merecía tanto tiempo, pero es una persona que en la página, en la fanpage de Facebook, me envía la imagen, otra imagen diferente, y con alguna pregunta que realmente decía, ¿cómo se puede orar por un pueblo que Dios condenó? Entonces, él me pedía que por favor comentara sobre ello, que hablara sobre ello, entonces, como ya fue una partición personal, entonces decidí comentar, y eso originó un post en la fanpage, que en dicho post han surgido muchos comentarios diversos, entonces, más o menos mi contacto con esta imagen, y la inclinación, vamos a decir teológica, que presenta dicha imagen, mayormente vino por el contacto directo de este mensaje hacia la fanpage para escribir y responder sobre el tema. Entiendo, genial, genial. Bueno, a ver, te invito a vos que estás del otro lado a que puedas hacer tus preguntas, puedas generar tus aportes en los comentarios. De hecho, vamos leyendo alguno de los comentarios y dice, Polo Cruz, saludos hermanos desde Georgia. ¿Georgia qué es? ¿Estados Unidos? O la, creo que es una nación también Georgia, ¿no es cierto? Pertenece a Atlanta, Atlanta, Georgia. Pero también, ¿no es una nación nueva? ¿No hay una isla que se llama Georgia? Bueno, puede ser, mi geografía no está muy buena, pero puede ser. Bueno, le pedimos a Polo Cruz de que nos dé claridad con respecto a esto, pero un saludo enorme. Saludamos también a Olga Larcón. Bélgica Ramírez dice, también nos envía saludos, la saludamos. Hernán Palavecino también nos está mirando. Albertico Pintueles también nos envía saludos. Pri Fonseca nos está viendo. A ver, y ya hay algunas preguntas, ¿no es cierto? Hay algunas cosas que la gente va acotando a esta transmisión. Y dice, para comenzar, dice, Josué Carlos Alpizar Valverde. Este pasaje no es sobre nuestros tiempos, sino del pasado. Si leemos de fondo, también se dice que Israel del norte será destruido. Sin embargo, Israel no volverá a salir de su tierra después de regresar. Además, Siria se va a levantar, pues de ahí saldrá el anticristo. Bueno, a ver, se mezcla mucho lo que es la escatología, ¿no es cierto? O sea, cuando hacemos un incorrecto análisis de una profecía, muchas veces corremos determinado mensaje del tiempo al que le corresponde. Y yo no sé si vos lo notás también, Carlos, pero muchos pasajes que no se terminan entendiendo se vuelcan para el final de los tiempos, ¿no? Y se termina armando toda una especie de enciclopedia escatológica de mensajes o profecías no cumplidas del Antiguo Testamento, pero no es que en realidad no fueron cumplidas, sino que desconocemos cuándo y de qué manera fueron cumplidas. ¿Es así o me equivoco? Claro, claro, es así. Fíjate que uno de los, vamos a decir, el talón de Aquiles de muchos cristianos en la actualidad y el cristianismo a través de la época ha sido la interpretación correcta de las escrituras. Por muchos errores exegéticos, se crearon doctrinas, si se puede decir, heréticas, en un extremo, y muchas otras que hicieron mucho daño. Por ejemplo, en una época, la Iglesia se dio la tarea de postular lo que se conoce como fijismo en cuanto a Génesis 1 y Génesis 2. Y en los tiempos de Charles Darwin, cuando él postula su teoría, está haciendo sus investigaciones, él dice, pero que la interpretación o la teoría que tiene de Grecia, la hipótesis del fijismo, no puede ser correcta, dada la evidencia. Fíjate, como una mala interpretación, fue lo que más impulsó a este investigador a postular su teoría sobre la evolución de las especies. Entonces, hay que tener bien claro, hay que tener bien claro, el buen análisis y la buena interpretación de los textos. Muchas profecías, muchas profecías se entienden como no cumplidas, y eso ha dado origen a que muchas personas ahora entiendan, por ejemplo, una corriente teológica actual que está muy de moda, entienden que muchas de las profecías no cumplidas para Israel ahora se aplican a la Iglesia, y que son promesas que la Iglesia tiene que alcanzar. O sea, la mala interpretación juega un papel crucial, o sea, no tanto la mala, sino la interpretación en sí. La mala interpretación ha hecho mucho daño para la interpretación correcta de los textos, la hermenéutica, la exégesis, no aplicarla bien, trae muchas consecuencias, y lamentablemente, este caso con Siria es un caso latente y tangible, ahora mismo en la actualidad que está sobre el tapete. Todo lo que se ha dicho con respecto a esto, de que estén a favor de no orar o no interceder por una nación, porque supuestamente Dios juró o determinó destruirla, todo se debe a mala hermenéutica, a mala exégesis, que está llevando a una mala práctica, que ni siquiera tiene nada que ver con el Espíritu de Cristo. Guau, guau, a ver, has hecho una serie, fue una ametralladora de afirmaciones, que obviamente no quiero dejar de escapar ninguna de las afirmaciones que acabas de tirar, ¿no es cierto? A ver, primero, porque hay muchos puntos a tratar, ¿por qué uno puede llegar a considerar de que esta profecía de Isaías 17, no aplica al contexto actual de lo que está ocurriendo allá en Medio Oriente, y cómo los aliados, ¿no es cierto?, Estados Unidos, Francia, e Inglaterra, están bombardeando esa nación. ¿Por qué uno, cuáles son las razones por las que no debería de creer que eso se está cumpliendo ahora, sino que ya se cumplió? Primero, algo que aclarar antes de Santiago, y es que esta profecía nada tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea, esta profecía sobre Siria, o este juicio sobre Siria, nada tiene que ver con señales antes del fin, o no tiene que ver nada con espectología, o sea, son todas las profecías en la Biblia, no son escatológicas, todas las profecías no tienen que ver con el tiempo del fin, hay profecías que se cumplieron en un momento dado. Yo recuerdo que alguien insinuaba cuando me comentaba, de que como es profecía, tiene que tener un cumplimiento a lo posterior, a lo último, yo le decía que no, hay muchas profecías que se cumplieron en el tiempo de Cristo, en el mismo Cristo, se cumplieron muchas profecías que miles de años atrás habían dado, pero la razón por la cual podemos afirmar con certeza y con seguridad que esta profecía, mayormente la de Isaías 17, que es la que se usa, nada tiene que ver en la actualidad, es porque esa profecía ya se cumplió. Isaías 17 es como un resumen, una recapitulación de lo que inicia ahí el capítulo 7, que es donde verdaderamente comienza la profecía, Isaías capítulo 7, ahí pasa algo que hay que entender bien el contexto, por eso hablo de hermenéutica y de exégesis, esto tiene que ser nuestros grandes aliados, porque lo que la Biblia nos dice, no puede ser lo que nosotros queremos que nos diga, sino lo que ella nos quiera hablar, y para eso hay herramientas como la hermenéutica y la parte práctica, viene siendo la exégesis. Si no vamos a decir... Para, 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 a ver, vamos paso a paso, porque obviamente esto lo de Isaías 7, yo no me lo tenía en claro, y seguramente mucha de la gente que está del otro lado dice, para, bancame un toquecito, que me voy a buscar la Biblia, yo lo que quiero es decirte a vos que estás del otro lado, es esto, siempre que nosotros hacemos una transmisión en rincón apologético, no buscamos adoctrinar a nadie, sino que lo que nosotros buscamos a través de diálogos, a través de charlas, a través de opiniones, de análisis de las escrituras y demás, es poder proporcionar razones bíblicas del por qué es que uno cree lo que cree. Por ende, lo que nosotros siempre te decimos desde acá, es no veas ninguna de estas transmisiones si no es con tu Biblia en la mano. Necesitamos que estés con tu Biblia en la mano, porque de hecho yo veo que Carlos está ahí, afilado ahí con la Biblia en la mano, porque seguramente va a leer un pasaje que nos permitirá a nosotros aclarar determinados conceptos y poder clarificar a qué se refería el pasaje de Isaías 17. Yo particularmente, tengo que ser sincero, no sabía que hacía alusión a un previo capítulo, ¿no es cierto? Así que lo que te recomiendo es, busca tu Biblia, quizás lo tenés en una aplicación en el teléfono, y andate a Isaías capítulo 7, versículo. Bueno, en verdad todo el contexto, pero específicamente que se detengan en el verso 16. Yo voy a hacerle una recapitulación del contexto, o sea, voy a hacer un resumen del contexto, pero el verso que voy a hacer enfatizar en el verso 16. El capítulo, Isaías 7, o sea, el ministerio de Isaías comienza por la, 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 el estado de pecado de Israel. Recolemos que en la época de Isaías, Israel está dividido en dos, Israel, el reino del norte, y Judá, el reino del sur. Entonces, Isaías comienza su profecía a Acas. ¿Por qué? Porque dos reyes, el rey del norte, Israel, en este caso, su nombre es, Peca, hijo de Remalías, era el rey de Israel, de la 10 tribu del norte. Él se une con Resim, rey de Siria, aquí comienza la 10 de Siria, Resim, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, del norte, de Israel, del reino del norte, se unen para atacar a Judá. Y Judá está reinando Acas. Esto pasa, y Judá comienza un temor por lo que está aconteciendo, porque dos reyes se unen contra ellos. Entonces, en ese escenario que entra Isaías, y le dice que no teman, que no va a pasar nada. Y es ahí incluso donde, el verso 14, no sé cuánto ustedes recordarán, que se da la famosa profecía de que una virgen concebirá y dará a la luz un hijo y llamará a su nombre Manuel. O sea, ese verso entra en todo este contexto. Pero lo que se está hablando es de que se le dice a Reyes Acas, de Judá, que no tema al rey de Siria, ni al rey de Israel, porque su meta, su empresa, lo que se han propuesto, no será fructífero. Dios promete destruir ambas naciones. Dios dice, en el verso 16, de Isaías 7, verso 16, dice, porque antes de que el niño, hablando del niño que iba a nacer, antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes, es decir, Siria e Israel, el reino del norte, la tierra de los dos reyes, que teme, será abandonada. si nos vamos al contexto del hebreo, habla de abandonada en términos de destrucción. Ambas naciones iban a ser totalmente destruidas. Aquí es que comienza el porqué del juicio de Dios para Siria, pero no solamente para Siria, también para Israel. El contexto comienza desde Isaías 7, Isaías 8, e Isaías 9, hasta el 10. son casi cuatro capítulos hablando de por qué Dios iba a juzgar a Siria, iba a juzgar a Israel por la actitud que tomó Israel de ir en contra de su hermano, de su mismo pueblo, que en este caso es Acas, rey de Judá. Entonces, en ese contexto... Ah, para, 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 necesito, antes de que sigue, necesito hacerte una pregunta que seguramente mucha gente que está del otro lado tendrá esta misma inquietud de decir, para, pero si supuestamente esta profecía, ¿no es cierto?, se vincula, ¿no es cierto?, la de, la de Isaías 7 con la de Isaías 17, hay un vínculo que las une, y hay una, hay una, hay una, ¿cómo, cómo decirlo?, hay una pista, ¿no es cierto?, que nos deja Dios, que dice, bueno, antes que el niño, ¿no es cierto?, sepa diferenciar entre lo bueno y lo malo y demás, eh, acontecerán estas cosas. La pregunta es, entonces, ¿por qué Siria sigue existiendo? Yo he visto muchas, muchas de estas preguntas en internet, porque supuestamente el texto lo que dice es de que va a raer con Siria, pero Siria todavía sigue existiendo. ¿Cuál es la respuesta a eso, Carlos? Por eso la gente decía el buen uso de la hermenéutica, aunque en este contexto se nos dice que va a ser destruida, que va a ser, que se va a raer, también se dice que Israel se va a raer, sin embargo Israel está otra vez donde está, o sea, la creencia, por eso es que ten mucho cuidado con nuestras creencias y de dónde sacamos nuestras conclusiones, porque yo he visto que muchos dicen que Dios juró, en ninguna parte dice que la Biblia, por ejemplo, lo que yo he leído, dice que Dios juró destruir la Siria, es uno, y lo segundo es que Dios nunca dijo que Siria iba a ser reconstruida, dijo que la iba a destruir, que iba a sazar, pero nunca dijo que nunca se iba a volver a poblar como en otras naciones, por ejemplo, no sé si ustedes están familiarizados con la profecía de Ezequiel y Tío y la profecía del mismo Isaías en el capítulo 13 de Babilonia, esas son dos naciones que Dios dijo que nunca más se iba a volver a construir, que nunca más se iba a volver a levantar, en el caso de Siria, Dios nunca dice que no se iba a volver a levantar, por ejemplo, si usted se va a Isaías capítulo 13, Dios dice claramente que Babilonia, hablando de Babilonia antes de Daniel y todos esos tiempos, hablando de Babilonia dice que la va a destruir y que en Babilonia ni los árabes iban a levantar sus campañas, sus tiendas de campaña, en la actualidad es el territorio de Babilonia, es un desierto y dice, dice que los beduinos, los árabes beduinos tienen una tradición hasta supersticiosa de no vivir en esa zona por un sin número de creencias que ellos tienen, pero el problema es que, o el punto es que la palabra de Dios se cumplió literalmente porque Dios dijo que Babilonia nunca más se iba a volver a levantar, el mismo caso de Tiro con Ezequiel en Ezequiel capítulo 26, Ezequiel profetiza dice que Tiro iba a ser destruida, que nunca más iba a ser reconstruida y que sería una feña lisa en donde los pescadores iban a atender sus redes. Si usted busca investigación en la actualidad, usted va a ver que ciertamente todo esto se cumple a la actualidad y lo que era Tiro antes es una pequeña comarca de pescadores donde tienen sus redes, como dice explícitamente la profecía en Ezequiel capítulo 26, pero en el caso de Siria, Santiago, en el caso de Siria no hay un solo beso que diga que no se iba a volver a reconstruir porque Siria ha sido destruida como 5, 6 o 7 veces a lo largo de la historia. Fue atacada por la Bocodosol, fue atacada por los sirios, fue atacada por Alejandro Magno, fue atacada por todo el mundo. Es decir, no hay un beso en la Biblia y mucho menos Isaías 17, que es el que usa. No hay un beso que diga que Siria no iba a ser, no sea, no iba a ser reconstruida o iba a dejar de ser. No hay un solo beso. Y el beso que se puede malinterpretar se usa la misma palabra para Siria y para Israel como acabo de leer. Dice que iban a ser abandonados, pero si Israel fue abandonada ¿por qué en Israel hoy hay una nación? O sea, si podemos aceptar que en Israel hay una nación, también podemos aceptar que en Siria hay una nación porque es la misma palabra para las mismas naciones en el mismo beso. ¡Guau! ¡Qué buena respuesta! La verdad que eso clarifica un montón las cosas, ¿no es cierto? Qué importante es hacer un buen análisis de las Escrituras. Voy leyendo algunos de los comentarios porque mucha gente ya nos va escribiendo y dice, a ver, te tiro una pregunta así como tipo ping-pong. Dice José Luis Marín, saludos. ¿Hay profecías del Antiguo Testamento que sí podrían aplicar a nuestros tiempos? Bueno, yo podría mencionar profecías que no se han cumplido o que se esperan cumplimiento. Por ejemplo, recordemos que Daniel habló de los muertos al final de los tiempos que se van a levantar uno para condenación eterna y otro para para tener la bendición o para tener la salvación. profecías como esa, Daniel 12, el capítulo 2, ciertas profecías que tienen que ver con el grado de Cristo, en la eternidad. O sea, hay profecías en el Antiguo Testamento que aún no se han cumplido. Buscar profecías de cumplimiento actual, bueno, sería algo más, vamos a decir que habría que poner la chapaleta y la alcafanda de uso para profundizar más y hacer una búsqueda minuciosa. Pero lo que quisiera responder la persona que hizo la pregunta es que para que las profecías sean profecías o para que la vida tenga validez, no necesariamente tienen que haber profecías del Antiguo Testamento que se cumplan en la actualidad. O sea, eso sería una, vamos a decir, un buen fundamento o una buena base para aclarar algo. Nosotros sabemos que Dios es un Dios que vea en el futuro. Dios puede hablar y profetizar de forma predictiva y por eso están las profecías y para que las profecías sean verdaderas no tienen que cumplirse en la actualidad o no tienen que estar cumpliéndose ahora. Muchas se cumplieron en el pasado. Incluso mencioné dos, la de Isaías capítulo 13 que se dijo en el siglo VIII y la de Ezequiel capítulo 26 que se dijo en el siglo VII sobre naciones y sobre resultados que lo vemos ahora en la actualidad. O sea, sí podemos garantizar que Dios es un Dios verdadero y que bien puede profetizar y que sus profecías son ciertas y que se van a cumplir tal y cual al de la letra. Pero no necesariamente para que las profecías sean verdaderas tienen que acontecer o tienen que ocurrir en la actualidad. Entiendo, entiendo. Genial, gracias por tu respuesta. Dice Pierre Mejía Córdoba, saludos Santiago, saludos a Pierre, un amigo acá de Buenos Aires. Raúl Ami Marit, Marit, no sé, tengo un pésimo inglés, perdón, siempre paso vergüenza cada vez que trato de hablar en inglés. Dice, saludo desde Puerto Rico. Debe ser, ¿conocés Puerto Rico, Carlos? Conoco varias personas allá de Puerto Rico. No soy, o sea, no tengo tantas personas, tantos lazos allá, pero conozco dos o tres personas allá de Puerto Rico. Vean, acá tenemos uno de esos saludos que vale la pena destacar. Uno, 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 uno de Cris Dupont. Dice, Cris, saludos a Carlos, magnífico co-equipero en Ministerio de Apologética. Cris, un grosso, un genio. Saludos para vos también, Cris. Un saludo por igual y me llena de, vamos a decir, son de los saludos o de las menciones que te hacen sentir un poco contento porque viniendo de Cris, de verdad que se aprecia mucho. Un saludo por igual para él y su familia. Cris, siempre se ríe cuando se lo digo. Cris es un grosso, es un grosso. Acá en Argentina decimos grosso. Bueno, seguramente se va a reír cuando se lo diga. George Scamilia dice, hace tiempo no me conectaba con ustedes, mis hermanos de Rincón Apologético. Entiendo que Dios ha tratado con el hombre de manera cíclica y es algo que hemos ignorado. Así que es, así que es, no sé cómo terminó. Pero, a ver, el otro día también me hicieron este comentario. Yo di una respuesta, pero también me gustaría poder oír la tuya. Mucha gente considera de que el mensaje bíblico, ¿no es cierto? Y más que nada ajustándose a un tema de interpretación profética es un tema cíclico, ¿no es cierto? O sea que hay un cumplimiento para aquel entonces, pero también hay un cumplimiento para aplicarlo en el tiempo actual y hay un cumplimiento que también se va a efectuar de la misma profecía en el futuro. Eso se considera como un cumplimiento o una aplicación cíclica de la palabra profética. ¿Vos qué pensás de esto, Carlos? Bueno, fíjate, Santiago, anterior, años atrás, yo tenía esa creencia porque eso es una suposición. Como todo intérprete de la Biblia, nosotros tenemos nuestros prejuicios exegéticos, hermenéuticos, tenemos nuestros prejuicios y a veces venimos a la Biblia con ciertas concesiones y ciertas ideas que no sabemos si son válidas o son falsas. Yo tenía esa idea de que en la Biblia existían profecías, una profecía puede ser para aquel tiempo, puede ser para el futuro, es decir, tradicionalmente aquí en mi país, en mi comunidad de fe, en el evangelismo, en el evangelio pentecostal, se conoce como profecía de doble cumplimiento, no sé cómo se conocerá ya como lo conoce los demás, pero se conoce como profecía de doble cumplimiento. sí en la Biblia pueden aparecer este tipo de profecías, pero el texto me da la indicación. Ahora, yo creo que todas las profecías son de doble cumplimiento, es una suposición filosófica no fundamentada en la Biblia o no soportada por la investigación teológica. si hay textos que me pueden dar esa señal, si hay textos que me pueden indicar y por eso es que nosotros como intérpretes y buenos estudiantes de la Biblia tenemos que buscar bien, analizar los textos minuciosamente para ver qué dice y qué no dice y ver si se aplica o se cumplió todo lo que se ha dicho para entonces dar la posibilidad. Si el texto no lo dice claramente, entonces dejamos abierta la posibilidad de que haya un cumplimiento posterior, un cumplimiento futuro de dicha profesión. Genial, genial. Muchísimas gracias. Dice Iván Montenegro, también Georgia es un país entre Europa y Asia. Lo sabía. Yo lo había visto en algún mapa en el colegio que Georgia andaba por ahí dando vueltas. Muchísimas gracias, Iván. Me imagino que este profesor de geografía tiene que estar contento por eso. No me quería mucho el profesor de geografía. Una profesora era, perdón. No me quería mucho. Luis Álvarez dice, saludos, muy buenas ponencias. Isaías 7, 8 da el tiempo exacto del cumplimiento de esa profecía. ¿Qué es lo que dice Isaías 7, 8? ¿Lo tenés ahí a mano? Porque yo acá la tengo, perdóname. Dice, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco es Resin y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Claro, tira ahí un tiempo específico, ¿no? Sí, hay un cálculo específico en el verso 8. De hecho, es uno de los versos que muchos teólogos, muchos de CGK están buscando en sí qué quiso decir el Señor con eso porque la destrucción de Siria, la aplicación de la profecía, ocurrió dentro de tres o cuatro años luego de que fue emitida. O sea, la profecía fue emitida en el 737 a.C., ya para el 734 a.C., ya sí que había sido destruido. Es decir, que fue exactamente como leí en el verso 16, antes de que el niño supiera decir o diferenciar entre lo bueno y lo malo, ya Dios iba a cumplir su promesa. O sea, la señal, porque recordemos que esta expresión fue una señal. Dios le dijo al Isaías, pídele una señal al rey Acaz para que él vea que yo voy a cumplir. Entonces, el rey se cuidó de pedir una señal. Él dijo, yo no voy a atentar a Dios. Entonces, Isaías molesto, dice, o sea, no le vas a contar de conmolestar a los hombres. También tiene que... ¿Hola? ¿Hola? A ver si Carlos... ¿Me escuchás bien, Carlos? Porque yo no te estoy escuchando. El audio se corta. ¿Me escuchás bien, Carlos? ¿Hola? Bueno, me parece que Carlos ha tenido un inconveniente. Ahora voy a tratar de comunicarme con él y mientras tanto, seguimos leyendo algunos comentarios. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ahora sí, ahora te oigo, Carlos. ¿Volviste? Ok, parece que... Lo que estaba diciendo es que la... ¿Me escuchas? Ahora sí, te escucho. Lo que sí le... Como que la imagen se corta y está muy pixelada. Pero sí, te escucho. Ok, lo que estaba comentando... Ahora... ¿Qué se la dio a ellos para que ellos tuvieran confianza? O sea, tuvieran una confianza y les dice... Un niño iba a nacer y antes de que el niño sepa entre lo bueno y lo malo, ya este reino iba a ser destruido en el reino de Israel, el reino de Siria iba a ser destruido. Eso es lo que el Señor le da por señal al reino de Judá para que puedan confiar y creer en el Señor. ¡Wow! Genial, genial. Vamos con algunos otros comentarios. Bueno, le agradecemos a Luis Álvarez por el dato. Miriam Varela dice... El pensacionalista en su escatología les da a estas profecías doble cumplimiento para el tiempo que se anunció y para el tiempo final. Bueno, básicamente, Miriam, era lo que recién estábamos comentando. Muchas gracias por escribirnos. Belkis Alcántara de Lorenzo le enviamos un saludo al igual que a Oscar Mendoza que nos dice... Excelente. Belkis dice... Tremenda explicación. Sobrinos, bendiciones. ¡Es tía tuya, Belkis! Ah, soy mi tía, mi tía Belkis. Dios la bendiga grandemente. Es bueno recalcar que yo vine al evangelio o sea, conocí al señor gracias a mi tía Belkis que fue un puente que el señor usó para yo venir al evangelio hace nueve o diez años atrás. Ah, muy bien. Bueno, le mandamos un saludo grande a la tía Belkis. A ver, dice José Carlos Alpizar Valverde. Dios anunció porque esa ciudad sería destruida pero eso ya pasó antes del exilio babilónico. Ahora Siria tiene que volver porque según Lucas Jesús dijo que la higuera a Israel y los árboles los árboles, perdón los países árabes de su alrededor Irak, Irán, Siria, Jordania, etc. tenían que retornar. Además, según Daniel 8 el anticristo saldrá de Siria. Te quiero hacer una pregunta o sea, según la afirmación que hace José diciendo de que la higuera es Israel y los árboles son los países árabes que están a su alrededor. Particularmente a la segunda parte de esa afirmación ¿hay algún tipo de apoyo bíblico para llegar a considerar de que esto es así, Carlos? Bueno, yo diría que hay mucha especulación o sea, hay bastante especulación en cuanto a lo que tiene que pasar en sí hay algunas cosas que no están muy claras pero del origen del anticristo y de ciertas experiencias geográficas específicas y ciertas profecías creo que no me gustaría por ejemplo tomar este espacio para hablarla porque tú sabes que es un abanico bastante amplio y bastante grande con la convencional no haríamos nada sería bueno tocarla en otro momento pero hay mucha especulación como en todos los temas o sea la antelogía tiene la particularidad que en muchos temas hay mucha especulación pero lo que sí tiene bueno ¿te está cortando de vuelta? ¿me escuchás bien Carlos? porque se corta de vuelta el audio yo te escucho perfectamente ahora sí ahí retomó sí o sea parece que estoy poniendo ¿me escuchas? te escucho muy entrecortado quizás podrías salir y volver a entrar capaz que retoma nuevamente la fluidez en la internet ¿te parece? ¿me escuchas? ahora sí te escucho bien ahora te escucho bien bueno ¿pasa? ¿hola? sí pasa lo que vas a hacer en lo que a ver si se establece un poco la conexión bueno ahora yo te escucho bien si querés seguimos así ok perfecto lo que te decía ah ok o sea lo que te iba a comentar era esa parte de siempre que tengamos especulaciones o hipótesis siempre el cuidado es de no tomarlas como la conclusión bíblica clara o la conclusión bíblica explícita o sea puede ser algo implícito pero hay que tener cuidado de no tomarla de forma explícita hasta que tengamos buenas razones para cumplir eso genial 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 dice Alejandro Mercado Pacheco saludos de Monterrey México lo sigo y aprendo mucho con ustedes bendiciones muchas gracias Alejandro Cris Dupont nuevamente abrazo a ambos un grosso dice Cris grosso si se ríe sí avisaí Béjar saludos 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 y Carlos desde Juárez la ciudad de Juárez México un saludo grande para México Daniel Hernández dice saludos desde Torreón bueno no no me sale pronunciar te pido perdón pero desde México también JR Ramírez dice saludos desde Celaya México pero todos son mexicanos no tenemos que mudar México no es fácil la apologética en una época donde todos gritan y créenla y quedó ahí Anita Aguiluz dice gracias por el tiempo que se toman hoy en día se están tomando las escrituras de manera incorrecta Dios los bendiga saludos desde los ángeles bueno José Carlos nuevamente habla acerca de Isaías 17 Miriam dice estas interpretaciones son de escatología dispensacionalista hay que ver que existen otras dos interpretaciones escatológicas como la amilinearista y la post milenarista Esther Soto Esther y tiene una imagen de perfil muy parecida a la tuya o sea que calculo supongo la apologética me llevó a aprender a atar cabos ¿no es cierto? y a sacar conclusiones racionales y digo puede ser tu esposa es mi esposa Dios bendiga y un saludo a mi esposa aquí desde la casa saludos a Esther saludos a Esther muchísimas gracias por prestarnos un ratito a tu marido Isaac Fernández dice saludos desde la iglesia desde la iglesia angular en Monterrey México y después un comentario medio 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 raro ahí que ya lo estamos bloqueando ya está listo comentario que falta respeto comentario que vuela de rincón apologético bueno volviendo a este caso a ver hay algo disculpame Santiago Miriam Valera dijo algo que quisiera recalcar ella dijo como que estas interpretaciones son de escatología dispensacionalista nosotros al principio aclaramos que Isaías 17 Isaías 7 no tiene nada que ver con la escatología y que nosotros como bien decía Santiago ahorita no estamos dando un punto de vista doctrinal de una postura nosotros estamos usando la exégesis para concluir lo que dice el texto esta conclusión no tiene nada que ver con alguna postura o alguna postura escatológica o postura teológica simplemente es usar la hermenéutica y ver lo que dice el texto ver lo que dice el contexto y llegar a una conclusión si, si totalmente yo lo que interpreté por lo que puso Miriam es que las afirmaciones de que de Isaías 17 las que andan girando en internet que hacen referencia a los tiempos del fin y demás son una interpretación dispensacionalista yo entendí eso por eso es que no lo recalqué pero bueno dice Wilson Molina nos envía saludos y Daniel del Camino dice desde Puerto Rico excelente ponencia a ver Carlos tengo alguna que otra pregunta más para hacerte lo llamativo de todo esto es que y creo yo que recién bueno retomemos lo que recién dije que muchas veces este tipo de afirmaciones son filtradas bajo una mirada dispensacionalista con cero tipo de interpretación rigurosa del texto ¿no es cierto? un análisis perdón riguroso del texto ahora cuando un cuando un dispensacionalista o cuando una persona que considera que todo este tipo de profecías son para un futuro y hablan hablan específicamente acerca de las señales del retorno de Cristo y demás ¿no es cierto? que posicionan este tipo de texto en un futuro en un futuro ya de la segunda venida de Jesús ¿qué hacen? ¿cómo sobrellevan la continuación del capítulo diecisiete? porque si yo no me equivoco cuando termina esos primeros versículos de la discordia continúa el mismo capítulo diecisiete pero hablando de Israel como que Israel también iba a ser borrada ¿esto se cumplió? ¿se va a cumplir? ¿cómo es la historia? y a Carlos Azuel nos va a entender bien como tú mencionas Santiago y como decimos ahorita en Isaías 7 y 16 el preámbulo comienza en este capítulo o sea las razones del juicio comienzan ahí y luego salgan aquí porque desde el capítulo 13 14 hay profecías contra Babilonia hay profecías contra Moab o sea contra diferentes naciones entonces luego retoma otra vez a Damasco a Siria y luego pasa en el verso 4 a Israel y resulta que como tú bien decías o sea si la insinuación es de que Siria tiene que desaparecer porque hay una una profecía en contra de ello y Dios juró supuestamente que nunca más iba a ser desconstruida entonces también tiene que aplicarse a Israel porque Dios promete lo mismo y a partir del capítulo del verso 4 de Isaías 17 comienza a dar el juicio sobre Israel o sea el juicio de Dios sobre Israel porque Israel se había descarrilado se había faltado de los mandamientos de Dios recordemos que en Deuteronomio Dios prometió a través de Moisés prometió mandar juicio o enviar juicio a la nación de Israel si Dios se apartaba del buen caminador del Señor entonces eso es lo que está pasando en el contexto de Isaías Isaías sur en este contexto y el juicio de Israel verdaderamente ocurre por manos de Dios pero Dios usa un instrumento como lo llama en el mismo libro de Isaías su instrumento su barra surgido hasta en algunos contextos y es el rey de Asiria Asiria es el instrumento de Dios y el que Dios usa para castigar no solamente a Asiria o sea Asiria es una cosa y Siria es otra Asiria es el instrumento que Dios usa para castigar a Asiria y para castigar también a Israel es aquí que ocurre la palmosa deportación de las 10 tribus donde las 10 tribus del reino del norte son dispersadas a través del mundo Israel deja de ser como se conocía y se vienen a mezclar aquí que surgen los verdaderos samaritanos con una mezcla de diferentes culturas con judaísmo y sin número de cosas entonces el juicio se cumple en este contexto histórico cuando Asiria con su rey viene y manda a las 10 naciones a las 10 tribus al exilio y también destruye a Siria y hace estragos en esa nación es ahí donde estas dos profecías se cumplen al pie de la letra como promesa o respuesta de Dios al clamor y al temor del reino de Judá por lo que Israel y Siria juntos estaban haciendo contra ellos wow que buena explicación Carlos muchísimas gracias dice Karina Acuña Dios los bendiga desde Cipoleti Río Negro acá una compatriota de Argentina un saludo muy grande para vos Karina José Carlos Alpiza Valverde dice amigos en Ezequiel 31 y Daniel se compara al rey de Egipto y Babilonia con árboles por ende es posible saber que los árboles son Jordania Irak Líbano Egipto Siria todos estos árboles volvieron después de la primera guerra mundial cuando cayó el imperio otomano bueno eso después en otro momento lo hablaremos José Luis Marín dice sería genial que Carlos profundizara en escatología bíblica en una transmisión solo para ese tema que te parece un día poder charlar de ese tema Carlos bueno por mí por mí estaría bien hay un dicho aquí decimos no sé cómo lidiarán allá que el hombre propone y Dios dispone yo diría que Dios dispone pero también mi esposa dispondría porque estoy en un periodo de gracia de libre en la noche entonces todas las noticias para mi esposa habría que pedirle permiso públicamente a ella para ese espacio pero yo dispuesto vamos a abrir una campaña en rincón apologético y pido que se viralice un pedido a la esposa de Carlos que no los preste una noche más vamos a otra otra pregunta a ver y que todo tiene que ver con esto no es cierto con a ver todo siempre termina girando en el análisis correcto de las escrituras para poder entender el corazón de Dios ¿no? creo de que esa esa es la clave ¿no? porque mucha gente se centra solo en la voluntad de Dios y creo yo de que las escrituras van más allá van a poder explicarnos ¿no es cierto? claramente el corazón de Dios o por lo menos ese es mi punto de vista pero a ver yo he escuchado y creo de que hablábamos antes fuera de fuera del aire el hecho de que hay gente que cree que esto que está ocurriendo en Siria es algo que Dios ha dicho ya hace mucho tiempo ¿no es cierto? siendo referencia a este pasaje del que hoy estamos hablando suponiendo el caso de que fuera así ¿no es cierto? suponiendo de que Dios dijo si la verdad es que voy a exterminar Siria voy a barrer con Siria yo recuerdo y te lo hacía mención antes de arrancar con esta transmisión yo recuerdo de que en la primera iglesia donde yo fui voluntariamente ¿no es cierto? donde me entregué a Dios voluntariamente y demás había había un un líder una persona ¿no es cierto? que predicaba que decía básicamente esto y hasta el día de hoy lo mantiene porque muchas veces yo visito su Facebook por una cuestión de nostalgia porque era fue mi primer lugar fue mi primera casa y todavía lo sigue sosteniendo y básicamente la afirmación es esta la Biblia dice que en los últimos tiempos y estos son los últimos tiempos habrá guerras habrá hambres habrá pestes habrá luchas nación contra nación reino contra reino por eso es que determinadas enfermedades determinadas hambres hambrunas ¿no es cierto? determinadas terremotos determinadas guerras sufrimientos y demás están ya dentro del plan de Dios para castigar y hacer que el hombre se arrepienta bueno básicamente no queremos entrar en escatología lo sé pero eso creo que es una lectura una lectura interesante de la escritura que no creo que sea correcta pero más allá de eso suponiendo de que esto es verdad mucha gente y yo recuerdo que este líder lo que decía es no tienen que orar en favor de lo que está pasando no pueden orar ustedes para que las guerras se detengan porque la Biblia dice de que va a haber guerras entonces si va a haber guerras quiere decir que Dios dispuso de que haya guerras y si Dios dispuso de que haya guerras y ustedes oran en contra de la guerra lo que básicamente están haciendo es ir en contra de la voluntad de Dios no pueden orar porque haya paz en el mundo no pueden orar por determinadas naciones no pueden orar por algo que Dios ya dictaminó que en los últimos tiempos debía de ocurrir porque si no se están enfrentando a Dios y lo he visto también a este tipo de afirmaciones con respecto a lo que está pasando actualmente en Siria mucha gente que de corazón cree que esto es algo que ya está predicho en la palabra y no sabe cómo actuar en estos casos a ver en ese caso Carlos vos cómo considerás de que de que Dios de que o perdón en ese caso vos qué considerás que Dios demanda del cristiano hay que orar no hay que orar cómo se actúa en estos casos fíjate Santiago yo creo que esta es la parte crucial a raíz de todo este tema creo que es la parte más crucial y más sensible nosotros anteriormente habíamos dicho que la profesión no tiene nada que ver con la escatología y que ciertamente se cumplió en el pasado además de que no hay un texto en la realidad que diga que Siria iba a desaparecer totalmente y que Siria no podía ser reconstruida o que no se iba a levantar o sea si hay versos sobre juicios a otras naciones que literalmente dicen eso y literalmente se cumplió y esas naciones no se han vuelto a levantar como Babilonia que es un desierto y la ciudad de Tiro que también está en ruina pero suponiendo que sea así que ese es el caso que Dios la va a destruir que la va a deshacer que no va a permanecer suponiendo que es el caso la pregunta crucial o la parte principal de que veo los memes en internet de que no podemos orar por una noción que Dios Dios que va a destruir que eso es imposible como tú bien hacías referencia en el caso del líder que tenías que decía que eso es oponerse a la voluntad de Dios creo que es una conclusión teológica muy errada primero porque a nosotros todo se nos manda a ser imitadores de Dios a ser imitadores de Cristo Dios es un Dios de amor y también es un Dios de justicia y ciertamente los juicios de Dios son justos y Él está en todo su derecho de hacerlo pero en todo ese transcurso si nosotros leemos la Biblia aún hay juicio aún esté determinado el fin para una nación para una persona Dios nunca nos prohíbe que oremos o que clamamos por esa persona o que recurramos a la misericordia por ejemplo para citarte algunos casos prácticos Babilonia que fue el lugar donde el pueblo de Israel fue deportado luego que pasó esto con Asiria que deportaron a las 10 tribus las dos tribus del sur del Reino de Judá fueron deportadas a Babilonia o sea Dios le dice en Jeremías capítulo 29 a partir del verso 10 está hablando de que mire ustedes se van a quedar ahí en mucho tiempo no se lleven sus propuestas falsas que le van a decir que ustedes van a salir ustedes se van a quedar ahí en mucho tiempo van a pasar 70 años Dios le dice a ellos que oren por la paz de esa nación porque la paz de esa nación era la paz de ellos ahora esto es muy relevante Santiago ¿por qué? porque justamente en Isaías 13 Dios había dicho que esa Babilonia la iba a destruir o sea esa Babilonia Dios la iba a juzgar la iba a destruir de la paz de la tierra nunca más iba a ser hallada y un siglo después ahora Dios le dice al pueblo que está cautivo allá que ore por la paz de esa nación que ore con misericordia por esa nación porque la paz de esa nación era la paz de ellos o sea si esa nación estaba en paz ustedes también están en paz esto nos da ya más o menos una pincelada de cómo actúa Dios a través del juicio determinado otro caso por ejemplo es del de Jonás y Nínive recordemos que Jonás estaba renuente renuente a ir a Nínive porque sabía que Dios era misericordioso y que podía desistir del juicio que había proclamado Jonás va a Nínive predica el juicio el pueblo se arrepiente y que hace Jonás Jonás se incomoda y es la actitud que veo que muchas personas quieren tomar cuando hacen esta campaña están tomando una actitud o están agarrando el espíritu de Jonás y se están incomodando porque cristianos que están clamando por misericordia por esta nación aún supuestamente Dios haya determinado destruirla o sea Dios nunca habla o nos impide orar por misericordia aún él haya determinado eso otro verso clave en Pedro segunda de Pedro si mal no recuerdo bien habla de que Dios las personas se preguntan por la venida o sea el pueblo está diciendo espérate Dios es paciente él quiere que todos se salven no quiere que frezcan él quiere que recurran al arrepentimiento o sea si él se ha tardado en el juicio es por algo entonces en ese espacio es que nosotros tenemos que involucrarnos introducirnos y la parte más crucial Santiago es que si nosotros tomamos este razonamiento de que porque Dios prometió o profetizó en el mensaje catológico de Jesús se mató 24 profetizó acerca de guerras y rumores de guerras y pleitos y todas estas cosas si yo no puedo orar porque estoy contrario a la voluntad de Dios yo no podría orar por nada aquí en el mundo porque el mundo en sí va a ser destruido al final o sea Dios determinó que el mundo entero va a ser destruido entonces yo no puedo orar por el bien de mi nación yo no puedo orar por la prosperidad de mis hermanos yo no puedo orar por nada de eso porque ya está determinado que todo esto va a desaparecer entonces este razonamiento en sí es bastante absurdo además recordemos que en romanos 14 y romanos 15 Pablo nos manda a procurar el bienestar y a orar por nuestro gobernante ¿cómo vamos a estar orando por gobernante? imagínate los cristianos en Siria ¿cómo van a cumplir este mandato? ¿cómo van a cumplir este deber cristiano de orar por su gobernante si Dios supuestamente no la destrucción total de Siria? yo creo que es una mala actitud es una mala posición nosotros como cristianos nunca debemos tomar esta actitud de no orar por una nación porque Dios determinó el juicio supuestamente Dios determinó el juicio porque si somos como el Señor Él hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llorar sobre justo o sin gusto aún haya un juicio determinado Dios nunca me pide clamar por misericordia como en el caso de Abraham sobre su domingo porque quién sabe si por ese clamor Dios permite que dos o tres justos se salven de esta condenación Carlos genial como siempre gracias gracias por tu tiempo gracias les decimos a todos los que están del otro lado que en la parte de arriba en la descripción de este video está el enlace del Facebook personal de Carlos como así también el de su página ¿no es cierto? así que entren envíenle una solicitud de amistad o denle like a su página Carlos muchísimas gracias gracias por este tiempo que nos has prestado mandarle un gracias a tu esposa también y no sé si querés decir algo para finalizar esta conversación bueno lo que me gustaría reiterar nuevamente es que si ustedes son de las personas que tienen la inclinación de que no se puede orar porque Dios ha determinado un juicio es bueno que volvamos a las escrituras y veamos los ejemplos ya mencionados donde aún un juicio ha sido determinado o sea Dios no impide o no condena que nosotros clamemos por misericordia sobre una nación o una persona y también recordar que la mención de que Siria tiene que ser destruida que es un juicio determinado por Dios la correcta interpretación del texto no nos deja ver esto esto ya pasó o sea esto no va a ocurrir con Siria y como buenos cristianos que somos como personas de paz como personas de amor como personas del reino de Jesucristo tenemos el deber de orar por esa nación como por todas las naciones que están atravesando por crisis como Venezuela y un sin número más de naciones seguir orando por ellos seguir clamando a Dios que es el único que puede intervenir en la historia humana y hacer algo a favor de todas las personas allá ya sean cristianas o no cristianas ¡Gracias! Gracias.